¡Muy buenas justicieros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Siento la tardanza, pero es que este fin de semana he estado con asuntos familiares, ha venido mi novia a visitarme, y ya sabéis todo lo que significa eso, ¿verdad? Pero ya estoy aquí de nuevo, encima es que fui a ver Thor Ragnarok. Yo os diré si me ha gustado o no Thor Ragnarok, porque no sé si hoy o mañana, en estos días la verdad que no sé, tendréis el Lo que amé y odié de Thor Ragnarok, porque hay cosas que amé realmente, pero hay cosas que odié realmente. Bueno, en fin, para eso están los que amé y odié, ¿no? Sinceramente no voy a adelantar nada, pero no soy tan hater con la película como yo esperaba. En Supergirl ha hablado Floriana Lima sobre Sunburst y su salida de la serie. Básicamente, Floriana Lima dice que la idea de Sunburst no estaba hecha para ser alargada, es decir, que iba a ser una trama de algunos capítulos, lo que pasa es que gustó tanto al fan, le gustó tanto, sobre todo, yo diría al fandom, ¿no? Porque hay muchos fans que odian Sunburst, pero hubo tanta aceptación también en el tema Sunburst que decidieron los guionistas y los productores alargar un poco lo que viene siendo esta relación. No sé si para bien o para mal. Floriana Lima ha decidido dejar la serie, ya lo sabéis, desde hace unas cuantas semanas, yo creo que incluso antes de que comenzase la tercera temporada de Supergirl, y eso es lo que hay. Yo sigo oliendo algo raro. No sé si es culpa de Floriana dejar la serie o si es culpa de los guionistas, los productores, pero creo que ha habido ahí un poquito de mal rollo. Tenemos el título del mid-season final, el capítulo 9 de la tercera temporada, se llamará Rain. Es decir, que posiblemente sea la primera vez que Odette, Samantha, esté caracterizada como la Big Bad de esta temporada. Además, tenemos esta imagen de Odette grabando para ese mismo capítulo, con lo cual parece claro. Sí, por favor, Dios, es que quiero ver, ya estoy deseando ver a Rain en acción. Sinopsis del episodio número 6. Este será el capítulo que ya sabíamos en el que iban a dedicarse a recordar la infancia de Alex y Kara en su antiguo instituto y demás. Imágenes promocionales del episodio de esta semana, el número 4. En Flash tenemos nuevo póster con Barry y Cisco y, bueno, no sé, creo que falta un poco de Iron Man en este póster. Así mejor. El mid-season final se titulará Don't Run. Run, Barry, run. O no. Tenemos la sinopsis del episodio número 6 y tengo que deciros que si queríais Wells, tomad Wells, estilo Rick and Morty. E imágenes promocionales con Machete, digo, Breacher y Elongated Man. Ah, salieron las del capítulo 5 también, pero las enseño mejor la semana que viene. En Arrow hay rumores de que Cia podría salir del coma entre el episodio 8 y 9 de esta temporada porque se le habría visto ya rodando en pie por el set. Querrá decir esto que Cia se reencontrará con Roy Harper porque ya sabéis que Roy Harper va a volver a Arrow, confirmado por el mismo Colton Haynes, pero no se sabe cuándo. ¿Será cuando Cia se levante del coma? Me parecería súper preciosísimo. El título del mid-season finales ya lo sabíamos, diferencias irreconciliables, pero ya tenemos el nombre del episodio 10, titulado Bug, que quiere decir escuchado. Sinopsis del 6x6 más de Stroke y sí, Beagle hasta el episodio 6 seguirá siendo Green Arrow. Espero que la gran decisión que tome Oliver en ese capítulo sea volver a ser el arquero Esmeralda. Imágenes del regreso de Black Siren esta semana en el capítulo número 4. En Legends, Dominic Purcell, actor que interpreta a Rory, nos compartió esta linda imagen grabando el episodio 9 de Legends con Snart y Rory juntos. De verdad, amo a esos dos. Según Mark, podríamos volver a ver a Deagle Jr. en el futuro. Siendo Connor Hawke. No sé si esto puede estar relacionado con todo el tema que hemos visto en el último capítulo de Legends of Tomorrow. ¿Os acordáis? Todo este tema de Argus que ha hecho como una ley en la que los metahumanos ya no existen y todo. Y yo creo que vimos a este Deagle Jr. en 2046, a este Connor Hawke. Pero lo que sucede en el último capítulo de Legends of Tomorrow sucede en el 2042, es decir, que está cerquita. Seguro que hay alguna relación de por medio y si volvemos a ver a Deagle Jr., en este caso Connor Hawke, será porque esté relacionado con Argus o algo por el destino. La sinopsis del episodio 6 con Elena de Troya como gran protagonista. E imágenes promocionales poquitas pocas del episodio de esta semana. Hoy no hay imágenes del crossover, menos mal. Parad las filtraciones, stop filtraciones. Hoy las noticias vienen calentitas porque sinceramente son preocupantes. Sobre todo en el caso de Arrow que consigue su mínimo histórico 1,37 millones de espectadores. Ha bajado también incluso los demos. Ya os explicaré porque muchos me habéis preguntado qué son los demos, qué valoran más las televisiones, los demos o, en este caso, los millones de espectadores en general. Quiero hacer un directo en breve, posiblemente sea este fin de semana, explicando la situación de las series en CW y todo el tema de las audiencias. En algunos casos son preocupantes y en otros casos no tanto. Si me hacéis la pregunta de ¿van a cancelar a Arrow? yo os digo no. ¿Es preocupante las cifras que están teniendo Arrow sobre todo últimamente en audiencias? Yo os diría que sí. Igualmente ya lo hablaremos porque es verdad que me han llegado muchísimas preguntas en redes sociales del tema de audiencias. Así que nada, pronto hablaremos de ello. Largo y tendido en un directo que quiero hacer con algunos compis el fin de semana. Nada más justiciaros, como prometí, vuelvo a este formato de noticias. A algunos os gustó en su día, a otros no tanto, pero realmente creo que haciendo una balanza fueron más los que os gustó este formato de noticias, en las que se me vea un poquito más el careto. He cambiado un poco incluso mi habitación, ya podéis ver todo el tema de los fungos y cosas frikis y demás. Así que espero que os siga gustando este formato porque a partir de ahora los vídeos de noticias posiblemente sean todos así. Si no hay un... no sé, si nacéis a lo mejor un Cataluña y me quedo yo solito independiente, pues a lo mejor cambio otro mundo. Nos vemos en un próximo vídeo justicieros y recordad, no le falléis a este canal. ¡Gracias!